Se inauguraron este domingo en la localidad de Cerro Chato las nuevas obras de remodelación del Estadio Manuel Alcides Fuentes de esa localidad. Con motivo de disputarse un importante encuentro final clasificatorio a la Copa Nacional de Selecciones de OFI entre Cerro Chato y Vergara, el Intendente de Florida Carlos Enciso junto a otras autoridades presentes inauguraron allí los trabajos de mejoras en la infraestructura del estadio con una nueva y renovada iluminación. Junto al Intendente Enciso participaron de la actividad el Intendente Interino de 33 Ramón Da Silva y el Presidente de la Liga de Fútbol de Cerro Chato Néstor Cabana. También se hicieron presentes en el lugar el Director General de Obras de la Comuna, así como el Responsable de Electricidad Fabián Fierro, el Director de Descentralización Luis Bilbao, el Responsable de Salud e Higiene Ambiental Daniel Dos Santos, el Secretario de la Junta Departamental de Florida Marcos Pérez, el Responsable de la Secretaría General de 33 Fernando Cuello y el Coordinador de la Zona Oeste de 33 Elías Fuentes. En su alocución el Intendente Enciso destacó el trabajo y el esfuerzo realizado en el estadio por parte de la Intendencia de Florida, la de 33 y Durazno, junto a toda la Comunidad de Cerro Chato. Llegar a hoy, para nosotros es un gusto compartir esta noche que es fría y por eso vamos ya a ir cerrando y apurando los discursos, pero bueno, que no por ello no es importante y creo que es el jalón, un jalón más. Me decía el delegado de OFI que el desafío tal vez en algún aspecto sea para poder formalizar hacia la categoría B lo que implica este estadio y creo que estamos cumpliendo con esos grandes jugadores, con la comunidad hoy, pero con aquella historia rica del interior profundo que hay que mejorar y ayudar para que desde aquí salgan también nuevos valores, nosotros apoyando el deporte.